Más confidenciales de la Secretaría de la Defensa Nacional informan que la dependencia investigaba a dos de sus elementos por proveer equipo táctico, armas y granadas, así como compartir información de movilidad y operativos de las Fuerzas Armadas a una célula de un cártel del narcotráfico ubicado en Tejupilco, Estado de México. El Comité de Nueva Normalidad estableció que ya no es obligatorio el uso de mascarillas en espacios cerrados en México. Sin embargo, aún recomienda el uso de mascarillas cuando no se pueda respetar la distancia entre personas y se sugiere en todo momento para aquellas personas que hayan decidido no vacunarse. El Congreso del Estado de México aprobó en lo general el matrimonio entre personas del mismo sexo, convirtiéndose en la entidad número 29 del país que reforma su Código Civil para permitir el matrimonio igualitario. A través de su cuenta de Twitter, la legislatura mexiquense detalló que esta reforma también contempla el concubinato igualitario. Durante la Comisión Especial para el Análisis de la Compra de las Denominadas Vacunas contra el COVID en el Parlamento Europeo, una directiva de Pfizer declaró que la vacuna COVID nunca fue testada por la farmacéutica para frenar la transmisión del virus antes de salir al mercado. En opinión de algunos eurodiputados, estas declaraciones le restan todo fundamento legal al pasaporte COVID por estar basado en una mentira. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana y las encontraste aquí, en un poquito de contexto.